En esa edad no había ni chimeneas ni nada de eso. Había unas cosas que se ponían en la cama para que estuviesen más calentitos. Pues que yo no sabía para qué servían los agujeros que estaban en las murallas y era para disparar flechas. En la entrada había unos huecos, pero era para echar agua al viento. En la antigüedad usaban instrumentos musicales igual que nosotros. Cuando les estaban atacando los enemigos, ellos cogían sus arcos y como había unos huecos para disparar, les disparaban desde ahí y así es como ganaban la guerra. En un sitio había un pozo que con un cubo lo echaban y luego cogían el cubo y se duchaban. Lo aprendíamos porque iban diciendo los monitores las cosas y se nos quedaba en la mente. En las escaleras teníamos que hacer de espías. Aprendí todo lo que hemos aprendido yendo al casillo Manzanares y haciendo caso al profesor. A mí me gustó mucho cómo nos lo estaba explicando el profesor. También con un libro que nos dejaron. Para aprender muchas cosas y para divertirnos. Para cuando volvamos a ver dónde estamos. Recordar cuando seamos mayores lo que hemos aprendido. Para ver cómo se sentían. Para escuchar y prestar atención a todo lo que nos digan. Esta visita me ha servido para cuando sea mayor y quiera ser científico, pues para estudiar las cosas de los castillos como por qué se rompen la piedra cuando hacen nidos las aves. Para hacer trabajos sobre los castillos. Me ha servido para luego decírselo cómo era a mi madre y a toda mi familia y para dedicárselo a mi abuelo. Cuando seamos mayores igual nos ponen alguna pregunta de ese castillo para saberla. Cuando seamos mayores saber mucha historia. Para aprender muchas cosas y decírselos a nuestros hijos cuando vayan.